Miren esto, miren, miren esto, Díaz-Canel no está entrando medicamento, Díaz-Canel no está entrando medicamento, miren esto, miren, mira esto, es impresionante. Oye, que esto no es un problema de revolución, es un problema de que no hay medicamento ahí. Oye, que yo tengo enfermo en mi casa, ¿qué te pasa a ti? A mí no me pasa nada. Ojalá usted no se enferme, señor, que le pase a usted. A mí no me pasa nada. No, sí, ya veo que no le pasa nada, pero usted no tiene a nadie enfermo, que te conozca, ¿quién te va a conocer? Usted es un fuerte de respeto, yo tengo personas enfermas, estoy pidiendo medicamento, ¿entiende? Si a usted su esposa se le enferma, ¿qué va a hacer si no hay medicamento? ¿Qué va a hacer? Busco medicamento por una vía donde tengo que buscar. ¿Qué vía? Dígamela, dígamela, ¿qué vía? La revolución no deja morir a nadie. ¿Qué vía? No deja morir a nadie. ¿Qué vía? ¿Qué vía? ¿Qué vía? ¿Quién es ir con nosotros a la estación? ¿Por qué tengo que ir con usted a la estación? Por la bulla de secretos. ¿Pero qué bulla estoy formando, compañero? ¿Qué bulla estoy formando yo? Por favor, usted se sienta conmigo en mi casa, mira la directa y no lo que dice ese hombre. Dígame. Ay, compañero, déjame paciencia, sed. Dame paciencia, de verdad.